Hola, soy Arnaud Pérez, director ejecutivo de Simstock España. Hoy estoy con Florent Domínguez, Supply and Demand Director en Cave Home. Florent nos va a explicar cómo ha conseguido reducir un 38% su stop, creciendo el doble dígito en el último año. Bien, Florent, ¿puedes explicarme brevemente la historia de Cave Home? Julia Group, empresa a la que pertenece a Cave Home, nació hace 40 años de la mano de Frances Julia Gellabert, que se inició en el sector como representante de muebles, y 30 años después del gran éxito y trayectoria que tuvo Julia Group en el mercado B2B, se decidió apostar por hacer una marca propia y es donde nació Cave Home. ¿Qué retos logísticos enfrenta Cave Home? Yo creo que para Cave el principal reto es el crecimiento. ¿Y por qué supone un reto crecer tan rápidamente? Actualmente hemos conseguido facturar más de 200 millones de euros con un crecimiento de un 30% respecto al año anterior. Tenemos un plan de expansión muy ambicioso en el que estamos logrando más de 100 puntos de venta y presencia en más de 80 países. En este río donde estamos de crecimiento no podemos perder el norte en cuanto a gestión de inventario. ¿De qué elementos se compone vuestra infraestructura logística? Actualmente contamos con un único centro de distribución, el cual se inauguró en 2023, que aglutina todo el stock que antes teníamos repartidos en más de 5 almacenes. ¿Qué capéis logísticos podíamos destacar? Pese a haber crecido un 30% en este último año, hemos conseguido reducir 14.000 metros cúbicos de espacio en almacén, que junto con la inauguración del nuevo centro logístico nos ha permitido prescindir de los almacenes externos que teníamos. Además, en cuanto a compras hemos reducido un 4%, lo que nos ha permitido, teniendo en cuenta el stock que teníamos previamente, ajustarnos a las necesidades reales. En unidades, más allá de lo que hemos hecho como ajustes comerciales a nivel de categorías, sí que podríamos decir que donde Slim 4 ha tenido impacto ha sido en la categoría de mobiliario, donde aparte de crecer un 24% en referencias, hemos reducido un 38% de stock en almacén. A nivel de sostenibilidad, ¿qué nos podías contar? A nivel de sostenibilidad, te diría que cerramos el año 2023 con una reducción del 15% de nuestra huella de carbono respecto al 2022, teniendo en cuenta el impacto medio por producto vendido según cifras obtenidas ese mismo año. Entonces, ¿cómo os ha ayudado Slim 4 en vuestros retros logísticos? Y concretamente, ¿con qué funcionalidades de la herramienta? Slim 4 nos ha ayudado a reducir los productos en rotura. Empezamos el año 2023 con un 17% de productos en rotura y lo hemos cerrado con un 12% únicamente. Esto quiere decir que hemos incrementado venta, hemos reducido volumen de ocupación, hemos reducido volumen de compra, hemos reducido unidades de stock y pese a esto hemos mejorado nuestro nivel de servicio a nivel de producto con entrega inmediata. Todo esto se traduce en operaciones más eficientes y más sostenibles. ¡Gracias!